Con el propósito de promover el interés por la naturaleza, Canal 11, televisora del Instituto Politécnico Nacional, presenta la serie documental Islas de México a partir del 2 de enero. El programa, que destaca la belleza de las islas mexicanas, así como la riqueza de sus ecosistemas, es producido en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Islas de México mostrará las regiones del Océano Pacífico en Baja California, como la Isla Guadalupe, del archipiélago de Revillagigedo y las Galápagos, así como la labor de diversos marinos y científicos, entre otros, quienes dedican su vida a la preservación de estos espacios. Se contó con el apoyo de diversos expertos como el doctor Mauricio Hoyos Padilla, el especialista en aves Juan Esteban Martínez Gómez, el biólogo Claudio Contreras Coff y el fotógrafo Erick Higuera. La serie documental forma parte de la selección oficial del Thunder Bay International Film Festival, que se realizará del 23 al 27 de enero en Alpena, Michigan. Notimex.